Bueno, estoy acá en Tandil acompañando al presidente del INAES, Alex Roig, y a su comitiva, que habían organizado una recorrida por distintas cooperativas de Tandil, de distinto tamaño, color, actividad. Como nos unió una relación de amistad, después de venir trabajando tantos años juntos, me invitaron, por supuesto dije que sí, e hice algunas conexiones también para facilitarles la llegada de la actividad acá en Tandil. Y antes de empezar la recorrida, por unas cuestiones de agenda también del Intendente, pasamos a saludar al Intendente y a explicarle también un par de proyectos que tiene el INAES, como por ejemplo el de municipio cooperativo, para con la ciudad. Y bueno, el Intendente mostró total disposición para trabajar también en conjunto con el INAES y con todo lo que se puede hacer con el movimiento cooperativo y mutual. ¿Hubo algún pedido concreto? ¿Vos has hecho en algún momento gestiones por diferentes temas? Sí, sí, siempre que uno va a ver al Intendente o lo llama por alguna cuestión, siempre pide alguna gestión, algún empujón, alguna ayuda. Y bueno, para eso estamos. Hoy me toca ser un funcionario nacional, pero bueno, antes que eso era, y soy tandilense, cualquier gestión, cualquier ayuda, colaboración que pueda estar a mi alcance, lo haré. ¿Y se puede saber qué pidió? No, me pidió por unas, me comentó de unas obras, me las había comentado en su momento, hoy puntualmente fue esto, cuatro obras de cloacales en cuatro barrios de nuestra ciudad que las necesitan. Y bueno, yo ya con la gente del ministerio correspondiente ya vengo hablando con ellos y ya están destrabadas, yo creo que porque había, hay momentos en los que los expedientes entran con el ida y vuelta técnico, ya se pone muy riguroso, pero bueno, ya creo que pasamos ese momento y más temprano que tarde van a estar. Obras de cloacas y de agua, perdón. Hace poco hubo declaraciones de un funcionario del gabinete diciendo que no estaba bueno que el Intendente se entere de algunas obras por los medios de comunicación. Sí. Haciendo referencia un poco a la mediación de Rogelio y Barragui. Sí, pero yo entiendo que hasta donde yo sé, hasta donde yo lo veo, no me parece que sea así, habrá habido algún malentendido, no lo conozco bien el tema, pero creo que ya quedó aclarado igual, ¿no? Que las cosas que cualquier tandilense ahora, funcionaron tandilenses o diputados ahora y en el pasado también, desde los tiempos de Roberto Muggerono o de Carlito Fernández mismo, cualquier cosa que se pueda hacer por la ciudad lo hacemos. Martín, te estaba en un momento difícil el gobierno, considerando lo que uno ve a nivel nacional, entre el presidente y la vicepresidenta. Sí, bueno. Se habla mucho, ¿no? Se habla mucho. La falta de relaciones, el juego cruzado interno. Sí. Uno supone que carcome de alguna manera el poder presidencial, ¿no? Bueno, es verdad, se habla mucho, cuando se habla mucho es porque algo hay, sí. Ya después son temas que a mí, en cierto modo, me excede. Siempre hay matices, hay diferencias internas, pero no creo que nadie esté, ningún compañero ni compañera del frente ni del gobierno nacional o provincial esté queriendo perjudicar o apostar al fracaso de los gobiernos. Así que calculo que se va a ir encaminando. Gracias. 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 Gracias.